La foto se ve blanco y negro. Es una mujer y dos niños ahí jugando la carretera. Se notan todavía los impactos de las ametralladoras. Las casas de la guerra civil y las casas de la guerra civil y las casas de la guerra civil, pensábamos que eran casas muy viejas. Estábamos todos ahí, me acuerdo, en el patio. Y entró un señor muy alto con gafas y con una cámara de fotos. Dice, oiga, ¿podemos hacer unas fotografías y tal? ¿Una fotografía? Sí, no hay ningún problema. Dice, ah, ¿pero crees que ustedes no saben este edificio? Dice, pues estas casas son de la guerra civil, tal, no sé qué. Dice, esta casa fue de las primeras fotografías que hizo Robert Capa. Digo, joder, pues ya nos podían dar una avenida. ¿sabes? Digo, pues, para establecer las condiciones se las prestamos. Luego, ya tuvimos mucho conocimiento cuando el dueño del inmueble había ido al ayuntamiento para pedir autorización para edificar. O sea, quería derribar este inmueble. Y ya de ahí nos informamos y todo porque el dueño nos quería pedir que nos vayamos cada uno que nos busquemos donde ir. Pues estos son uno de los problemas que tuvimos. Nos avisó una de las vecinas. Había un albañil aquí, lo que era tapando lo que es todo el tema de metralla con yeso. Nos dimos cuenta, salimos y le dijimos que, claro, que esto no se podía tapar porque era una fachada histórica. Era una fachada en la que había hecho Robert Capa sus fotos, ¿sabes? Que fue por donde entró el bombardeo, el bombardeo de lo que es de Vallecas. Había placas de cucarachas, estaba muy desorganizado. Claro, nosotros vinimos y nos pusimos manos a la obra, mi madre sobre todo, que es quien ha hecho de este lugar un hogar. Pues mira, aquí está la habitación de mi hermano y mía. Arriba normalmente duermo yo y abajo duerme mi hermano. Aunque ahora mismo yo estoy durmiendo abajo porque mi hermano está durmiendo con su abuela por el que hace frío y eso y yo duermo con todas las mantas. Esta es la cama improvisada de mi madre porque no hay más habitaciones y además ella tiene que despertarse a las 4 por ahí de la mañana para irse a trabajar. Y así no hace tanto ruido ni molesta y también está más cómoda. Somos familias de, bueno, todos somos trabajadores, pero aquí la mitad estamos parados. Por eso es que buscamos nosotros aquí esta vivienda muy económica, accesible a nuestras posibilidades para poder pagar. Y ahora, ahora ya que hace dos años con la esperanza de que nos van a realojar, nos van a dar otra vivienda, nos han dado mucho ánimo para seguir adelante. Pero gracias a esta fotografía que se despertó como si hubiera estado dormida, entonces ha sido de gran ayuda para nosotros. Robert Capa siempre lo tendremos en nuestra memoria. Gracias a él, también, por esa foto, nosotros tenemos nuestra vivienda. O sea, es que son cosas de la vida, macho, yo que sé, yo que sé. Gracias. 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 Gracias.